La educación inicial celebra 86 aniversario en el Perú, por ello vienen desarrollándose diversas actividades en instituciones educativas del nivel inicial. Es el caso de la institución 262 El Rosedal, donde los niños y niñas participaron con sus padres de juegos lúdicos y actividades competitivas. Conversamos con la directora profesora Esther Gladys Medrano, quien resaltó la fortaleza de su personal docente en la formación de sus alumnos, haciendo hincapié en la educación inicial como raíz de la educación. Así es, en el transcurso de esta semana estamos desarrollando un proyecto sobre la semana de la educación inicial y pues hoy día hemos celebrado ya temprano la mini maratón y nos hemos venido con el calor que hice, pero luego aquí vamos a continuar con las actividades de psicomotricidad. ¿Son diversas actividades que se están realizando en la institución educativa? Sí, desde el día lunes nos venimos desarrollando diversas actividades. El día lunes hemos desarrollado las actividades, todo lo que es la ambientación. Luego hemos hecho, cada aula ha hecho su panel y ir así motivando y incentivando a los padres de los niños. ¿Cuánto es la población de su institución? Ah, nuestra institución educativa cuenta con 213 niños. ¿213 niños? En dos turnos. En dos turnos, tarde y mañana. Ahora está celebrando el turno de mañana y a partir de las 2 de la tarde el turno de tarde. ¿Y el día 25 cuáles son las actividades que van a desarrollar? El día 25 tenemos una misa organizada por la unidad de gestión educativa de los responsables y nosotros vamos a participar de ello. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir a visitarnos y que vean las actividades que nosotros estamos realizando. Bueno, saludos además para todas las docentes que tienen a su cargo pues a niños también de este nivel. Así es. Saludar a todo mi personal docente, a las profesoras de educación inicial a nivel de la provincia y por qué no decirlo de nuestro país, ¿no? Porque son las maestras que forman las raíces de la educación y con mucha paciencia, con mucho cariño para ellos y de verdad muy agradecida de trabajar con un personal así con mucha fortaleza.